Desde el día en que nadie traigo la estrella que llevo Sé que a nadie se lo debo y solo me protege a mí Solo me protege a mí Solo me protege a mí Mírame a los ojos a la milla Mírame esta roca como brilla Te dejo en salto en la mejilla Si quieres hablarme siéntate en la silla Te ha quedado tu nombre en la pared Con querer un trance de cuerpo Reven el pirro y mi deje de Te mando borras sin carnet Bájalo, suave lo que tú caes Morde si te es que morde Morde si te es que morde Morde si te es que morde Apale, 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 ap Cabear en la vajilla Mi Kawasaki va a forceguirilla Tragueado tu nombre en la pared Querer un tan secuelo Previene, firme y deje de ver Comandorra sin carnet Bájalo, suave lo que tu carnet Gual de sustes que morde 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 Apale, 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 ap Gracias por ver el video.